Tras el gigantesco escándalo que se generó después de haber publicado unos videos en la red social TikTok, donde una mujer señalaba a Vicente Fernández de haberla tocado en el pecho, ahora acaba de surgir otra prueba que deja muy mal parado al intérprete mexicano. Después de que se dieron a conocer múltiples imágenes del cantante tocando el pecho de varias fanáticas, ahora sale a la luz una fotografía de Vicente Fernández besando a una fan. En esta ocasión no se reveló la identidad de la mujer, pero vaya que es una fanática de Vicente. Ella se ve súper cariñosa. Con el charro de Huetitán, el intérprete ha sido señalado de únicamente tener el pensamiento de que los hombres mandan. Además se ha dicho en varias ocasiones que él le ha faltado el respeto a muchísimas mujeres. Hasta este momento aún se desconoce si Vicente Fernández haya hecho alguna declaración acerca de esta nueva imagen. Tal vez esté esperando un momento específico para dar a conocer su postura, ante lo que parece ser un nuevo episodio de polémica para él y para toda su familia. A través de redes sociales muchísimas personas empezaron a opinar al respecto. Y es que en esta ocasión hay dos imágenes. En una de estas podemos ver que Vicente Fernández le está dando el beso en el cachete a la señorita. Muchos llegaron a decir, bueno no tiene nada de malo. Sí es un señor muy mayor a comparación de esta chica. Pero al final cuando tú saludas a una persona, haces lo mismo, das un beso en el cachete. Lo que generó demasiada polémica es la fotografía donde ambos aparecen besándose en la boca. Algunos comentarios en redes sociales se lo tomaron bastante a la ligera mencionando, Este es el Sugar Daddy Chente. Ay chiquitita que viva el amor. Para un amor verdadero no hay límites ni edad. Por otra parte, a través de redes sociales, otros internautas señalaron al cantante. Y no tardaron en opinar lo siguiente. Estas jovencitas de hoy en día no se sabe a dónde van a llegar. A Vicente le gustan tiernitas. ¡Uff! Él es un viejo cochinísimo. No tiene vergüenza, mejor que se vaya a besar a otras viejas. Sin embargo, uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de una fanática, que sin ninguna pena dejó claras sus intenciones. Con el cantante mexicano y de manera textual, ella escribió, Ya déjenlo, dejen a Vicente Fernández. Ya quisiera ir yo. Y que me tocara todo. Esto, por supuesto, generaría muchas más opiniones del público. Han pasado tan solo unos cuantos meses desde que Vicente Fernández se vio envuelto en este escándalo cuando se dieron a conocer las primeras imágenes de él tocándole el pecho a diferentes mujeres. Don Vicente Fernández está a punto de cumplir 81 años de edad. Y vale la pena mencionar que en la mayoría de las imágenes muy polémicas que hemos visto del intérprete, él está con jovencitas muy, muy menores. A través de diferentes redes sociales, la mayoría de los usuarios opinan que el comportamiento del intérprete no es aceptable en ninguno de los casos. Además de que aseguraron que las señoritas en cuestión deberían de darse a respetar. Este fue el Mora de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.